Estoy convencido de no haber respiro, nadie nos va a molestar Fuera de peligro, esto es sabido, nada que me guste más Puedo complacerte y protegerte, ser tu verdugo mato Perde cuidado, todo sobre mieles, espacia en mi corazón Al fin solos, tres deseos y un amor Al fin solos y nunca más tener que decir adiós Basta, viva, basta, no me des la espalda, mucho menos la razón Quiero complacerte y protegerte, estás en mi corazón Estoy convencido de no haber respiro, nadie nos va a molestar Fuera de peligro, esto es sabido, nada que me guste más Al fin solos y nunca más tener que decir adiós Por fin solos, tres deseos Al fin solos y nunca más tener que decir adiós Fuera de peligro, esto es sabido, nada que me guste más